muy buenas amigos bienvenidos a otro vídeo de buscando coches destrozados vamos al distrito 1 a encontrar el último coche que nos falta del distrito 1 vamos a situarnos el distrito 1 grandote enorme en el sur 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 porque más o menos el centro de la isla pero bueno tenemos más sur aquí más más bastante pero bueno estamos en este ahora nos vamos a situar chicos en en el punto de encuentro del embalse punto de encuentro del embalse está al norte del sector ya lo estáis viendo ahí tenéis las marquitas azules del sector como salen las marquitas azules porque vosotros tenéis el plano así no salen porque tienes que alejarte al máximo cuando se aleja al máximo salen las marquitas azules de todos los distritos pues nada vamos estamos ahí ya con nuestro con nuestro todoterreno con nuestra ford 150 y tenemos que marcar el punto marcar el punto de viaje aquí vamos a marcar el punto de viaje aquí vale vamos a salir y arranca virtuoso y nos vamos para el otro lado nos vamos para el otro lado los reflejos del agua son raritos es cierto es cierto voy comentando cosas voy comentando cosas y a lo mejor repito algunas cosas en algunos vídeos de estos puertos y otras las digo como si siguiera comentando algo ya está tocando ya está pitando vale está pitando porque nos estamos acercando ahora nos alejamos un poquito nos alejamos un poquito hasta que encontramos la entrada al camino la entrada al camino como siempre chicos como siempre chicos la va a encontrar posiblemente cerrada aquí fijaos que hay un camino pero está cerrado con una valla está cerrada con una valla la llave no la llevamos así que vamos a romper la puerta así con cariño y en mero pero nos cargamos la puerta a tomar por saco y bajamos por aquí a esta playita esta calita tan baja que hay y nos encontramos el cochecito donde esté donde está donde está a que está allí vale 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 pues tenemos el cochecito a la contraria donde yo creía pero bueno es que no me acuerdo una vez para otra el sonido que hace es muy bueno muy bueno vamos al modo foto que es como siempre hacemos la foto de rigor el agua es cierto ahora que tenemos el modo foto es cierto que la línea que hace el agua con con la playa con la arena de la playa pues se ve un poco artificial se ve un poco artificial vamos a hacer una cosa vamos a hacer la foto y ahora cuando nos salgamos vamos a poner en visión máxima calidad para que veáis que tampoco gana tanto hay los reflejos del agua fijaos un poco en los detalles los reflejos del agua alguna sombra que se ve por ahí de los árboles o cosas así que cuando bajamos la calidad vamos a salirnos del modo foto cuando bajamos la calidad pasar cuando bajamos la calidad se nos pone la cámara justo detrás de detrás del coche vamos a dejar de momento el coche sin recoger perdón esta no es la el botón que quedarle este nos vamos a la calidad opciones a calidad de gráfico que bueno no sale porque no sé por qué no sale este juego a mí personalmente me está haciendo cosas algo rara el otro día lo desinstalé lo volví a instalar pero no hizo nada diferente me da cuenta de que se quedan muchísimos archivos muchísimos archivos dentro del pc de ya no sé si son de steam del juego yo ponía luego en el buscador ponía en el buscador td o test drive o algo así y test drive ponía test y entonces me salió un montón de archivos desde desde test drive que se quedan guardados en el ordenador aunque tú desinstalé el programa y yo creo que algún archivo de eso está medio corrupto que el que me está jodiendo a mí esto bueno si no sólo no tenemos una buena visión desde aquí de las sombras y eso fijaos donde pone opciones hay una sombrita hay un poco encima vale si nosotros bajamos la calidad baja fijaos que las sombritas están ahí como didi titilando no hacen un es peor no pareció no ha ido el sol pero fijaos en el mar así baja calidad se ve el mar se ve como muy artificial también pero se ve diferente la línea del corte de la playa de un poco aquí se ven más sombras aquí se ven las sombras un poco mejor definida en alta y en ultra pues parece ser que si no el coche lo veo prácticamente igual lo que cambia fijado debajo del coche cambia la sombra vale entre entre alta y ultra no se ve gran diferencia o sea entre alta y joder media alta ultra hay ultra se ve más sombra debajo del coche en alta desaparece y en media no existe vale en baja de verdad que en bajar nos trasladamos hace hace unos cuantos años pero bueno esto es lo que esto es lo que hay este juego realmente en gráfico igual podría podría mejorar un poco pero básicamente lo peor que hace lo peor que hace eso es lo del agua que ahí no está mal porque fijaos la rueda dentro del agua lo que está haciendo fijaos que hace esa oscilación como si como si estuviera dentro del agua de verdad o sea que tiene ciertos detalles de gráficos muy buenos aunque luego por otro lado tiene otras cosas que no son tan buenas vale pues cochecito encontrado vamos a vamos al mapa y como siempre esto me ha desaparecido ahora donde coño está vale ahí es que te pone aquí desaparece porque marca la carrera vale marca la carrera entonces aparece el resto para que no te estorbe punto de encuentro del embalse distrito 1 a verdín distrito 1 punto de encuentro del embalse si lo tenéis y si no puedo venir aquí al germán a donde va a cerca o pille destino para encontrar el caminito lo he puesto ahí pero realmente la vela está del caminito estaría en ese en ese lateral de la carretera o del camino bajamos por el caminito y a la izquierda en una calita muy bonita que ahí tenemos el cochecito número 3 del distrito 1 en este distrito hemos terminado de buscar cochecitos nos quedan otras cosas pero nos quedan hostia nos quedan 24 premios hay un montón hay un montón bueno chicos como siempre espero que haya ayudado vemos en el próximo dios